Un total de 54 tanques de agua fueron entregados en la comunidad Algo Elemo, en Mulchen, con el objetivo de cubrir una necesidad de la comunidad, que era poder almacenar el vital elemento, especialmente en los periodos más secos. Hasta dicho lugar llegó el alcalde de Mulchen, Jorge Rivas, quien manifestó a los vecinos que para realizar esta entrega, se trabajó desde la municipalidad para hacer un catastro de sus necesidades y entregarlas a la ONEMI, entidad que invirtió más de 3 millones de pesos para esta adquisición. Rosabro Griseño, presidente de la comunidad Algo Elemo, se mostró contento por la entrega de estos estanques, los cuales, dijo, son necesarios para cada una de las familias. Feliz estar ahí repartiendo estos estanques que es necesarios para la gente, estar ahí apoyándoles igual que estén conformes todos. Bueno, a veces es difícil para todas las familias que hay en este sector y estamos ahí apoyándoles igual para que todos lleguen a tocar algún día, estén conformes con todo lo que se ha hecho. El representante de la comunidad agradeció además el apoyo del alcalde Rivas, ya que señaló que están conformes con los avances que ha tenido su sector bajo la actual administración municipal. Los estanques tienen capacidades de 200, 500 y 1.000 litros, ante lo cual el alcalde Rivas precisó que el tipo de recipiente que se entregó a cada grupo familiar tiene directa relación con la cantidad de personas que lo componen, cuya especificación se realizó a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario con los mismos vecinos.